¿Cómo te llamas? Walter Walter, sí Walter Ah, sí, te quedé en ese video Ah, entonces, este Me quedé y cuando me quedé Este Mi premisa eran 8 cajas de producto Y un deseo ardiente De lo que me iba a pasar O sea, yo tenía esa emoción, eso interno De que yo decía, algo me va a pasar Y pasé hambre y pasé muchas cosas Pero en vez de debilitarme me fortalecí más Me fortalecí más porque Este, yo decía, bueno, si estoy solo aquí En cualquier parte puedo dormir Y cualquier persona me puede dar comida Pero voy a hacerlo, lo voy a hacer O sea, más podía era la emoción Eso que yo tenía, yo decía, lo tengo que hacer Y tanto, tanto así Que ahorita, por ejemplo, que te lo puedo reducir Este Ahorita tengo Vamos a cumplir 4 años aquí en México Y yo estoy nacionalizado, o sea, tengo mi permiso Indefinido Mi hija nació aquí, es mexicana Mi esposa, después se vino Ahorita gano Ahorita este último checo me llegó en 7.400 pesos Desde enero, desde febrero para acá Mi chiqueiro Y ahorita pues se ha mantenido en 7.000 6.500, 7.000, 7.400 O sea, la quincena Y estoy cerca ya del próximo paso Pero lo importante es sin perseguirlo Siempre ayudando a la gente Y cambiando cada movimiento Que ese movimiento Ahí ha sido un ensayo Pero que ese ensayo te haya dejado un aprendizaje Pero para mí lo más importante Es tomar producto Siempre me vas a ver con la botella Tomando producto, tomando producto, tomando producto Porque cuando te quieren robar tu sueño Allá hay mucha gente afuera Que tienen muchos apegos Muchos apegos a lo que dice la familia Muchos apegos a lo que dicen los amigos Muchos apegos a lo que dicen mucha gente Porque lamentablemente hemos sido manejados Por un sistema de hace miles de años Un sistema que nos ha tenido controlado Que no nos ha dejado despegar O las alguien en las alturas Entonces ahorita, por ejemplo Ese es lo que estoy aplicando ahorita Todos los días tratar de ser mejor Todos los días tratar de buscar Las palabras más suaves, más dulces De repente las palabras que lleguen al corazón De que hagan que una persona pueda transformar tu vida Entonces todos los días aprendes algo nuevo Todos los días, todos los días, todos los días Yo ahorita tengo 36 años Hoy fue a 37 Pesaba 103 kilos Mi mamá cáncer de hueso Ya no tiene cáncer Se tomaba 18 sobras en la mañana Y 18 sobras en la tarde de producto Me daban dos años de vida Me inyectaban morfina Porque no aguantaba los dolores Se tomaba 28 pastillas al día Mi papá sobrepeso Y yo sobrepeso Yo me quité 24 kilos de cisma Me quité una úlcera dodenal Me hice más lo que el género Porque en la universidad A pesar de que estudié ingeniería Sabía lo que era la ingeniería Pero tenía cuatro años trabajando de taxista En mi país Y me decían Ah, taxista Y yo decía Taxista no ingeniero Taxista no ingeniero Ahora viste que estoy en un...